Los personajes que escuchará a continuación fueron extraídos de hechos reales. Cualquier similitud con su realidad es pura coincidencia. Amor, ya puse la mesa. Vos poné la radio, dale, que arranca sin subtítulos. Gordo, vamos al cine. A ver qué. Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos. ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos! ¡Apúrate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos. Le rogamos a la audiencia que apague su celular. Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo. El programa está a punto de comenzar. El otro día me pasa lo siguiente. Digo, estaba describiendo una situación y me dice, pero ¿por qué no hiciste lo otro? Digo, pero siempre lo otro es mejor a lo que yo hice. Suele suceder. Suele suceder de que siempre faltan cinco para el peso, básicamente. Es la famosa, yo te dije o, ¿viste? Yo te había dicho. No, bueno, pero con el diario del lunes cualquiera puede, cualquiera sabe con el diario del lunes. Me pasó lo siguiente, yo estaba en una entrega en la facultad, que bueno, una entrega en la facultad y tenía que esperar que tal persona llegue. La cosa es que me voy cinco minutos antes, porque necesitaba una parte de la entrega, me voy cinco minutos antes porque ya estaba vencido. Acá entran las chicas de estrelladas. Estrellados, perdón, me van a rematar. Y me dice mi mamá, pero justo llegó después y ella entregó y yo me quedé afuera. Y mi mamá me dice, siempre mi madre, ¿viste cómo es la madre? Las madres son generadores de culpa, son iguales que las religiones. Claro, exactamente. Son generadores de culpa. Y me dicen, ¿por qué no te quedaste cinco minutos más? Y bueno, no me quedé cinco minutos más porque soy un boludo de mierda, básicamente. Y justo ahí, y me quedé afuera de la materia y como siempre ahí, yo nunca la pongo, ¿viste cómo es? Suele pasar, suele pasar. Es como vos decís, con el diario del lunes somos todos capos, ¿viste? Sí, somos todos capos como el deportivo, ¿viste? El director técnico debería haber hecho tal cambio y bueno, no lo hizo. El micrófono lo siento como un tanto alto, pero siendo las 22 y 7, 21 grados, hay como un vientito interesante, como que te vuela los pelos. Sí, está pesadito igual, te digo, el clima está como, hay un vientito, pero igual cuando entras a un ambiente cerrado, al colectivo. El vientito hace, uh, ya empieza a sonar el celular, soy muy requerido. El vientito, ¿qué hace mal al pelo de la mujer? Por ejemplo, ¿la planchita sirve para el viento? Y lo que le hace mal al pelo de la mujer es la humedad. El viento te despeina, te despeina mucho después de tener que cepillar 40 millones de veces para sacarte los nudos. Acá las chicas estrelladas dicen que hay que cortarse el pelo. Yo creo que chicas, córtense el pelo, que es lo mejor que les puede pasar en la vida. Lo que sí estuve viendo... No sabemos cuando nos depilamos, nos quejamos para todos, te cortas el pelo y te olvidás de una razón para quejarte. Simplifiquemos. Qué sacrificado de ser mujer, ¿no? Se tienen que depilar, paren un... una cosa de dos kilos. Dos kilos. Claro. Cuatro puede llegar a pesar. Cuatro. Bueno, si está excedido de peso el bebé, bueno, ya cuatro. No, no, excedido de peso no, pero entre dos kilos y tres kilos y medio es el peso normal. Entre dos kilos y dos kilos y medio. Las formas de contactarse con el programa son sin subtítulos en Facebook, arroba sin sub radio Twitter y el blog es sinsubtitulosradio.wordpress.com. El otro día vi en panaldeideas.com... Primero vi el cortometraje de Gabriela... ¿Me crees? Aquí estoy, Gabriela Abraham. Abraham, no me quiero confundir y luego ser insultado por la comunidad. No, te queremos. Gracias. Si me querían en una época, mamá. No, no soy judía. Es... es... cuando venían mis bisabuelos de la aduana... Sí. Hubo un cambio de apellido. Mi apellido era Dabul y como no entendían el idioma era como... Abraham... Claro. Le sonó y bueno... Desde ahora sos Lisa Junior, te dijeron. Claro, exactamente. Yo te llamaré Lisa Junior. Estuve viendo de película, ¿es así? El último gran homenaje a la era del VHS. Muy bueno, muy bueno cortometraje dirigido por Gabriela K, que está en Panal de Ideas que ahora quiere ser... Largo metraje. Largo metraje, exacto. Te agradezco este espacio que nos estás dando. Sí, en Panal de Ideas entras www.panaldeideas.com y hay un proyecto que se llama de película, el último gran homenaje a la era del VHS, quiere ser largometraje. Hay un pequeño videito de 4 minutos 10 con Sergio de Cochea que cuenta que es lo que queremos, que obviamente es que este cortometraje se convierta en largometraje. Así. Y tenés las diferentes recompensas. Van desde 20 pesos hasta 30 mil pesos. Claro. Lo que puedas poner, con lo que nos puedas ayudar. Obviamente te damos algo a cambio. Por ejemplo, ponés 2 mil pesos y pasa qué. Inventemos si no lo sabemos, ¿no? No, y tenemos de todo. Por ejemplo, tenemos participaciones con las estrellas más importantes de la película, que puede llegar a ser desde Natalia O'Hero hasta... Ah, ¿está Natalia O'Hero? Eh, tenemos contactos ahí afilados, porque yo soy productora de televisión hace 8 años, entonces... Ah, te paso mi currículum, ¿no? Tengo ahí la agendita marcada. Pasémosle, pasémosle. Ahí está. Y tenemos ahí gente fuerte, pero bueno, lo importante sería conseguir la plata, aunque sea 20 pesos cada persona que escucha. Claro. Panal de Ideas es un portal en donde uno se registra y a través de una tarjeta de crédito, es como una especie de productor comercial en donde aporta dinero. Aporta dinero. Exacto. Aporta dinero para que la película se vaya realizando. Así que con pequeños aportes tal vez de mucha gente... Es un nuevo formato, recordemos que Guillermo Grillo, el director de La Noche del Chihuahua, llegó a filmar su película de esta manera. Lo hemos entrevistado junto a Benjamín Rojas, exacto. Sí. Bueno, pero ponele yo... Pero fue en Ideame, ¿no? Lo que Benjamín Rojas... Sí. Claro, Ideame es como el primer lugar donde se empezó a hacer... En Ideas tiene cinco meses, creo que de antigüedad, es un poco más nuevo. Y es... Panal de Ideo dice que no existe... No, pero es más NACAMPOP. Más NACAMPOP, Panaldi. Yo sé por qué lo decís. Yo sé por qué lo decís. Claro. Claro, porque vos tenés un proyecto en otro... Acá Edgardo y la... y se están peleando... Edgardo y las conductores... Las conductores... ¿Me puedo ir? Las conductores. Chao, chicos. Bueno. Que es curioso que de película quiero hacer película. Eso me llamó mucho la atención. Porque lo tuvieron que poner, quiere ser largometraje para que se entienda un poco más, ¿no? Claramente. Yo pensé lo mismo. Es que todos los problemas eran que en cada recompensa vos ponías... Porque de peli... ponías, ponele, porque la película de película... Y tenías que poner una comilla y una mayúscula para que se entienda que de película era la película... Y que la película puede ser cualquier película. Un quilombo. Sí, básicamente. Exactamente. ¿De qué se trata un poco la película o el cortometraje, mejor dicho? La película nació en octubre de 2011, el año pasado. Ha sido un día cualquiera en mi vida. Sí. Se me dio por escribir. Creo que todos pensamos y todos creemos y todos queremos a los personajes losers. Porque, no sé, hay como una contradicción. O los queremos porque nos parecemos o lo queremos porque nos da lástima. Sí. En nuestro caso nos parecemos, ¿no? Digamos. Nunca sabemos por qué. O somos directamente. Sí, básicamente. Por ahí decimos, me da lástima, pero en el fondo sabemos que algo de loser siempre tenemos. Y nace la idea del personaje de Esteban Coletti, que es el actor que lo protagoniza, que se llama Alex, que es un pie que se queda en los 90, que nunca supera la etapa del VHS. Es un Todos contra Juan, parece. Es similar a Todos contra Juan. En realidad no nació de ahí la idea porque, de hecho, yo no he visto Todos contra Juan. ¿No lo viste? Así que no levantes la mano, te estoy viendo, Edgardo. Edgardo, nuestro operador, está agresivo. No, se queda en los 90. Él no tiene un videoclub como el de Juan con DVD. Él tiene con VHS. Él se la banca en serio. O sea, él pone la camiseta. Bien. Y nada, y tiene situaciones amorosas con mujeres que no prosperan, no prosperan. El guío parece escrito para un varón, pero no, soy yo. Bueno, andás a ver. ¿Actuás? ¿Actuás? ¿Participás? Sí. Sí, pero no porque actúes, sino que de cara dura. Te gustó. Sos una de las chicas seducidas por... Sí, y abandonadas, sí. Pero estuvo muy bien en la actuación. Sí, 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 se la vio. Sí, sí, sí. Sos una de las chicas seducidas. Bueno, nada, este pibe... Lo puede encontrar en YouTube, el cortometraje. De película, Gabriela Abram, ahí lo encuentran. Está ahí un tráiler, está la película subida en dos partes, está subida en una. Está de todos los colores, los gustos, como quieras. Muy prolijo desde lo técnico para hacer un primer cortometraje. ¿Viste? Muy prolijo desde lo técnico. Sí, tuve el elogio y por suerte estamos ya en como siete, ocho festivales. Ahora en diciembre nos toca el de Tapiales, que ustedes seguramente van a estar ahí cubriendo algo. El de Monte Chingolo también. Ahí está. El de Espeleta. Ahí está. Bueno, che, te estoy robando... No, 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 está bien, queríamos... Yo pregunto algo acá. Queríamos dejar el espacio. Nosotros acá somos multi, somos, hacemos un poco de tos. ¿Te podemos tirar un currículum ahí, Gabriela? Obvio, obvio que si esto se da, vamos a estar todos ahí. Un currículum. Bueno. Dejalo en tirar un currículum un poco, que no quiero... No quiero saber más. Yo quiero jugar ahí, tirar un currículum, nada, a ver si me gano unos pesos y puedo mantener este programa porque ya se viene abajo. Nos vamos a pique, nos vamos a pique. Ya este, el año que viene ya los directivos le están diciendo que no estamos. No. Por no promocionar el proyecto de la radio, ya nos han cancelado el año que viene. Así que bueno, les mandamos muchas gracias a las chicas de Estrellados. A ustedes. Lo dije bien, no me confundí. No, perfecto. Bien, bien, bien. Muchas gracias y han promocionado en paneldeideas.com, buscan de película y ahí pueden agregar un poco de esperanza al proyecto. Exacto, querés terminar con esa frase, media cursi. Hasta luego. Chao, chicas, buenas noches. Gracias. Esta semana se estrenó Mi Amor, Amor, la nueva serie protagonizada. Es una sitcom, una sitcom que va todos los días. A mí me choca un poco eso, una sitcom que va todos los días, protagonizada por Juan Gil Navarro, Jazmín, Stuart y Brenda Gandini. Exactamente. Las dos ex mías, ¿no? Porque... Claro, las dos ex tuyas, el ex mío también. Sí, se me cruzaron en esa época las dos entonces. Claro, esto hice separado. Suena como una remake de Naranja y Media. Naranja y Media era la serie de Franchella que estaba con Millie Stegman y... Recuerdo. Verónica Vieira que debe estar levantando basura en el Seamse porque no se la vio más. Bueno, a Jazmín Stuart hacía rato que no se la veía en la tele. Sí, Jazmín Stuart dirigió una película muy linda, Jazmín Stuart, muy chiquitita debe ser. No debe medir más de un metro, muy parecida a Bóliro. Parecida a mí, sí. Más de un metro cincuenta. Y anduvo con muy buen rating, ¿eh? 23 puntos estiraron graduados a... ¿Qué será? Las diez y cuarenta, más o menos. Diez y cuarenta que termina siempre diez y media. Claro, un poquito más como para dejarle el público... Ah, claro, dejaron el público caliente. Más o menos prepararon todo para después... Exacto. ...entrar de forma... Entrar de forma tranquila. Eh... No se me ríen. Para entrar de forma tranquila. Se nos viene el 8 de diciembre el festival. Se nos viene el 8 de diciembre. Hay que dedicarle un poco de tiempo a esto. Y se están acabando las entradas porque... Se están acabando las entradas, chicos. Se nos agotan las entradas. Tenemos las últimas entradas. Así que pidan las entradas por Facebook. Pidan las entradas en el evento de Sin Subtítulos. ¿Querés decir más veces entradas? A ver, ¿cuántas veces puede ser entradas en una idea? Pidan entradas, pidan entradas, pidan entradas. Es para que a la gente le quede en la cabeza. ¿Cuatro entradas? Me dicen acá que nos quedan nada más. No, seis, seis. Seis entradas. Sí, seis entradas quedan. Cha-chan, cha-chan, cha-chan. No, está el evento en Facebook que usted pone Sin Subtítulos el festival. Segunda temporada lo encuentra. Después está... Nos pueden pedir por Twitter. Está el mail que es sctfestival... El festival, perdón. ArrobaGmail.com Lo pueden pedir y si no hay un teléfono que no lo vamos a dar al aire porque seguramente debe llamar la gente para molestar. Exacto. Seguramente, ¿no? Seguramente. No, chicos, estamos con todos, con todos los preparativos. Estuvimos grabando ayer. Dicen que va a haber un desnudo artístico, ¿no? Medio, medio. Acá dice que nuestra directora se va a desnudar. No, no se va a desnudar. No, no, no. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? No soy yo. ¿No? No, no. No soy yo la que va a hacer ese medio de cortis. Va a ver, contemos un poco de va a tratar el festival. Va a haber una primera parte donde va a hacer cortometrajes. Exacto. Unos... Tres cortometrajes, cuatro cortometrajes. Una entradita, ¿no? Exacto, sí. Precalentando. Un poco de gel. Para no dejar de lado que somos un programa de cine, ¿no? Y para darle espacio a los directores que están... Y luego, luego va a estar la historia del programa. Exactamente. Y ahí ya es la metida adentro, ¿no? Exactamente. 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 Y, pero, siempre uno metiéndola, ¿no? Y contemos... No, para un poco. Contemos que... Bueno, bueno. Contemos que es una obra que se viene con todo, que estuvimos laburando un montón, que tiene distintas formas de contar la historia. Tiene cosas, tiene actuaciones en tiempo real y tiene otros formatos también que nos ayudan a contar un poquito lo que pasa antes, lo que pasó. Claro, está en teatro y en video, más o menos, la obra. Exactamente. Somos muy postmodernos, fragmentamos todo. Exactamente. Hay mucha música también. ¿Qué es esto? El proyector, tenés razón, estoy gaga. La gente ha ido al cine esta semana y, como siempre, nosotros tenemos nuestras posiciones. Bueno, a ver, quiero escuchar. Yo quiero... Pablo Andrés Libonati hoy está en el estudio, nuestro productor, así que primero lo vamos a saludar. Pablo Andrés Libonati, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué formal que estás, Ligo. La voz de locutor, Ligo. Qué formal que estás. Contame, ¿qué hiciste el fin de semana? El fin de semana estuve ocupando mucho de mi tiempo con lo que estaban hablando justamente ustedes, la preparación de este gran festival que vamos a hacer. Festival. Por ejemplo, hiciste todo el festival y el sábado de la noche salió. El sábado de la noche... No, no salí. ¿Cómo que no saliste? Sí que saliste. No, no. ¿No? Ah, ¿se vio con su novia en...? No, tampoco. No sé de qué me estás... Guarda. Bueno. A ver, Ligo, si me rema un poco la próxima vez. ¿Qué almorzo hoy? Es una pregunta... Pregunta salió a todos. ¿Qué almorzo hoy? Una pregunta muy interesante. Sí, le interesa mucho a la gente. A Edgardo le interesa, ¿no? ¿Qué almorzo, Ligo? Acá no se asienta. Sí, me hace un asentimiento. Una milanesita de pollo... ¿La acompañó con alguna guarnición? No, para nada. Soy un hombre sí aburrido en la comida del mediodía, tuve que hacer apurado. Apurada, apurada porque... Es un gran error, ¿cómo? Opa. La milanesa no se come sola nunca, chicos. ¿Con qué se come? Y se come con puré, con papas fritas, con ensalada. Y si la querés hacer, joya, joya, papas fritas con huevos fritos. Bueno, Cormillot nos está metiendo una denuncia en este instante. Por otro lado, quiero saber cómo van las posiciones. ¿Cómo fue esta... ¿Qué fue a ver la gente? ¿Qué fue a ver la gente? Te digo qué fue a ver la gente en la semana, en el puesto número 10. ¡No! ¡Diez! 10 tenemos días de pesca. Días de pesca. Días de pesca, la película Argentine. Exactamente la de Sorin. Sorin es como que se banca todo, ¿eh? Porque nunca el Inca le pone un peso a Sorin. Siempre se las hace el Sorin. Mirá, no lo sabía, buen dato. Y sin poner un peso, atrajo 9.241 personas. Tenemos en el puesto número 9 a Sinister. ¡Ah! La película que a vos te gustaba. Sí, me encanta. Si mal no recuerdo, la semana anterior la habías recomendado. Un montón. Tenemos Hotel Transilvania en el puesto número 8. Sí, Hotel Transilvania. Y la película para los... Para los purretos. Para los purretos. Una película animada. Y la que le gustaba, la que vio tres veces el hilo más o menos, tenemos en el puesto número 7, Actividad Paranormal 4. Sí, a Paranormal 4. Claro que la volví a ir a ver con los ojos cerrados esta semana. Bien, muy bien, muy bien. Exactamente. A ver, ¿qué más tenemos? En el puesto número 6, Curvas de la Vida. Curvas de la Vida. En el puesto número 5, Búsqueda Implacable 2. Gran, gran película, según me han contado. Sí, sí. La vieron. Le pasan todas al pobre señor. Le pasan todas. Le roban a la mujer, le roban a la hija, le roban al perro. En la tercera me dijeron. Sí. En el puesto número 4, Bajó Operación Skyfall. No. De 007. Bueno, ¿y? En el puesto número 3, la película de Néstor Kirchner. Bien ahí. Que se mantiene. En el puesto número 2, tenemos mucho... Ahí parece que... Mucho dinero invertido. Se dice... Que dice el bombo que de general. Pero dicen que sindicatos y organizaciones sociales compraran las entradas y la gente no iba. Esto leído por Clarín, ¿no? Si después uno lee Tiempo Argentino, ahí no mintió. Ahí no mintió. ¿Vos cuál decías, Edgardo, que era la mejor parte? El final. Bien. Comentario de embistura presidencial. Para nada macabro. Ni antioficialista. Entonces, moviéndonos al puesto número 2, el origen de Los Guardianes. El origen de Los Guardianes. La película animada también. Para los burretes también. Es de DreamWorks. Sale mucho lo animado. Y en el primer puesto, la película que ustedes ya se imaginan, me la pueden decir sin mirar la pantalla seguramente. Vampiros que brillan. Hombres lobo. Mujeres que no actúan. Amanecer. ¿Cómo se maquillan las vampiras? La saga Cripúsculo. Pregunto, pregunto cómo se maquillan las vampiras. Digo, porque... ¿Alguna de ti? ¿No? Sí, quizá tienen alguien enfrente. ¿Qué pasó ahí? Por la falta de reflejo, decís. Puede ser. No, digo, porque no se ven en el espejo, básicamente. Justamente. La falta de reflejo es inundente a que no se pueden ver en el espejo. Y continuando, entonces, esas son las taquillas de la semana. Las 10 posiciones. Hoy tenemos el festival del... El festival, uy. Opa. El especial del fin de mes, que es el especial de los Simpsons. Nos estamos dando casi un gustito a hacerlo esto. Casi como que va a salir charlado esto. Ni siquiera lo armamos. Exactamente. ¿Se podría anunciar como el último especial del mes? El último especial, porque nos quedan... Dos programas. Dos programas. No, tres. Después de este, dos. Tres programas. Tres programas. Pará, ¿qué edad? El primer fin de semana, el primero de diciembre, ¿cuándo sería? El primero de diciembre, que es sábado. Es este sábado. Ok. Y sería, entonces, nos quedan dos programas, listo. No, nos quedan dos programas. Haciendo la cuenta bien. O sea, sería el festival el 8 de diciembre y el jueves siguiente sería el otro programa para hacer una especie de cierre. Alejandro Romayo no ha venido tampoco, pero sigue tuiteando. Sigue tuiteando como si estuviese convencido de que va a conducir exactamente. Repetimos, antes de irnos a la primera canción, para pedir las entradas, sctelfestival.com. Y si no lo pueden pedir por el Facebook, es sin subtítulos el festival. Como hoy tenemos el especial de Los Simpsons, vamos a escuchar la primera canción, que sería mi segunda favorita de las tres que elegimos hoy. Baby On Board es el éxito de Los Borbotones. Es una banda integrada por Romero Apu, el profesor Skinner y el jefe Gorgon. Baby On Board del cuarteto que forman en el capítulo que él rememora, porque nunca se ve a lo largo de los capítulos. Exactamente, llegaron a ganar un Grammy y su historia es una clara parodia a la historia de los Beatles. Ya llegan las noticias que no le importan a nadie. No le importan a nadie. En Sin Subtítulos. A meterle onda se ha dicho. Una santiagueña fue acusada de intento de abuso sexual por un adolescente al que capturó con la ayuda de sus dos hijas de 16 y 17 años. Bien. Con la ayuda de sus hijas habría atado al joven a una cama y le habría pedido que le haga el amor y le bese los senos amenazándolo de muerte si éste no lo hacía. Al parecer el chico se había negado argumentando lo siguiente. No quise tocar a la mujer porque tenía los senos caídos, estaba gorda y aparte, si se entera mi novio, me mata. El dulce de leche, la viroma y el ganga en style son argentos. Mirá vos, Claudia y la banda brillante. Una banda cordobesa de cuarteto sobra que ellos fueron quienes inventaron el popular paso en el 2009 y que tiene una gran popularidad de zonas rurales. se mostraron indignados. Desde la producción de sin subtítulos, queremos recordar que también somos creadores de transportes como... Van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea, a un parking parqueño. Pero pará, esto no pasó. Y entonces... ¡La puta madre! Una buena excusa. Schambert, escuche bien, por favor. Escuche y aprenda. Un hombre de 52 años inició juicio contra un famoso laboratorio porque según él las pastillas contra el Parkinson le provocaron efectos secundarios. Schambert asegura que las pastillas para el Parkinson que deberían funcionar para liberar sus problemas lo volvieron un homosexual adicto al sexo, declaró. Luego de meses de consumir las pastillas empecé a buscar sexo con otros hombres y exhibirme a través de internet. Todos mienten. Sin subtítulos. En tu idioma. Seguimos acá y son las 22 y 27 minutos, 21 grados. Acá hace calor. Hace calor acá. Sí, no hace calor. Está ideal, digamos, el clima. Va a llover hoy, ¿no? Dicen que va a llover hoy a la noche, mañana dicen que va a haber mucha tormenta también. Las abuelas antes decían que según el dolor de la rodilla ellas sabían si iban a llover o no. Cosas de... Por la humedad, ¿no? Había algunas abuelas... Mis abuelos tenían un gallito que cambiaba de color sobre el tiempo. Sí, sí. Yo tenía... Me acuerdo que era como una especie de... No de reloj, pero como una casita que salía el hombre cuando llovía o cuando hacía calor y la nena cuando hacía... Cuando llovía o hacía color. No me acuerdo qué representaba cada cosa, pero pasaba eso. Yo tengo el barquito de mar de ajo, nada más. Ah, el barquito también. El barquito de mar de ajo que se cambia a azul o violeta según llueve. Yo también lo... No tengo nada ni sofisticado como un gallo ni... Es alta llanta, vieja. Alta llanta, dice. Alta llanta. ¿Hay mensajes de las redes sociales o te estoy tirando un tiro así? No, no. Hay mensajes. Ah, bueno. Tenemos a Paul Luciérnaga, el comentador de todas las semanas que dice... Muy bueno, gran excusita mi amigo en noticias que no le importan a nadie. Muy bien, muy bien. Las noticias porque aparentemente un hombre hizo un juicio en un laboratorio porque dicen que lo volvieron homosexual. Capaz es una buena forma de salir del clóset, ¿no? Sí. Yo también tengo sentimientos homosexuales. Yorio dice que... Sale una nueva nota, Yorio, esta semana. Es espectacular. En un momento dice... Yo también tengo sentimientos homosexuales. Yo también tengo sentimientos homosexuales. Exacto. Y dice... Yo quiero que me limen el buje. O sea, Yorio... Muy emocionalmente. Yorio está confesando que es homosexual y la comunidad metalera no hace nada. Pará, flaco, coge ese abemotor. Sí, ya lo sé que coge ese abemotor. Bueno, pero está bien, hay que aceptarlo. Igual me parece bien. Creo que es el tipo más coherente que ha existido en el rock. No sé si a usted le parece. ¿Algún otro mensaje? No. ¿Sabés qué? Por ahora... Lo podés inventar, si querés. Acá me están comentando, de hecho... ¿Qué le están comentando? Me están comentando que, como Internet no carga la página, no puedo ver los mensajes. Elgardo, ¿pero puede ser que ande siempre todo para el ojete? Bueno. Frío, igual nena, igual frígidas, igual dominación masculina. Mensaje del sociólogo del grupo. También Paul Lucierna. Le vamos a mandar un saludo a Matías, que tuvo un problema, un problema personal que no pudo venir. Le mandamos un saludo a Matías. Le mandamos un saludo y mucha fuerza para que... Y lo esperamos la semana que viene. Exactamente. Yo al principio no lo mencioné, después van a decir, vos te crees un montón, que sos un pelotudo que conducís como el ojete. Y yo también le quiero mandar un saludo a una persona que se ha vuelto nuestra fiel oyente, Alicia Susana, que está por ahí escuchándonos. Le mandamos un saludo a Alicia Susana, a su tía. Mi tía, que se ha vuelto fiel oyente de la radio. Siempre nos escuchan tantas personas que no son familiares. ¿No estaría? ¿Dónde estará Francisco Alzúa, nuestro fiel oyente? A Yelen Bonifacio. ¿Dónde están? Y bueno, preguntándonos esto, vamos a una pausa y enseguida volvemos. La de Barney tiene emoción, pero la bola en la ingle es la bola en la ingle. No lloren por mí, yo ya estoy muerto. Vaya, jamás me veré otra cerveza. Cervezas. Dame diez. Sin subtítulos. Rescatando lo mejor del cine. Seguimos acá en Sin Subtítulos, siendo las veintidós y treinta y seis minutos y veintiún grados. No sé por qué repetir una vez en la temperatura, porque no va a cambiar en cinco minutos. Pero le queremos mandar un saludo a Pablo Alejandro Rodríguez, que nos ha agregado hace breves instantes al Facebook. Y pide que le mandáramos un saludo. Y pide que le mandáramos un saludo y se lo mandamos muy efectivamente. Y a Rodrigo Simeone, que nos está escuchando también. Que dijo que si lo saludamos al aire nos edita mal. Así que, más vale. A la tercera te cruzo, Rodrigo, ya te lo digo. ¿A dónde estaba ayer, Rodrigo? Rodrigo estaba laburando, trabaja en el hermoso partido de la luz, que están seguros. No te metas con el sur, que te cruza. No, no, bueno, estoy ahí últimamente. El especial de los Simpsons durante el día de hoy. Yo me voy a poner los auriculares, ¿no? Porque hice como cinco minutos del programa sin los auriculares. Sin subtítulos. Lo quería hacer nada más. Bien, los Simpsons. ¿Cara de puño? ¿Cara de puño? ¿Quién es cara de puño? ¿Quién es? ¿Por qué no me dices quién es cara de puño? Exijo que me reveles la identidad de cara de puño. ¿Eres tú? Bien, cara de puño. A ver, los Simpsons. Yo, cuando estaba armando el especial hoy, era cómo contar una historia de uno o contar un momento que vivió sin relacionarlo con algo de los Simpsons. ¿Viste que está? Es imposible. Está. Lilo, ¿sabés que el otro día estaba caminando? Ah, como el capítulo de los Simpsons. Claro. Ese es el típico comentario. Quise meter el Svart, el señor soborno. Tenemos que tener cuidado de no hablar más que lo absoluta y definitivamente necesario. Bien, nuestro especial del mes, Los Simpsons. Los Simpsons comenzaron como cortos animados en un programa que era como una especie de... ¿Se acuerdan del programa de Petinato, Duro de Bamar? Como una especie de programa nocturno, de Magazine Nocturno, en donde está la comedia era lo primordial. Y eran como cortos animados y estuvo durante tres años como cortos animados. Empezaron en 1987, el 19 de abril para ser más exacto. Y estuvieron tres temporadas como cortitos animados y luego se empezó a crear la serie en el 89. Por eso en el 2009 cumplieron los 20 años. O sea, si queremos hacer la cuenta rápido, en 1987... Yo nacía. Serían 22 años. No, no, 22 años no. 25 años. 25 años. Por suerte me llevé matemática de tercero. Sí, sí, pero... Y algo en la vida tiene sentido, ¿no? Porque las cosas no sean por casualidad. Hace poco, Matt... Gronen... Gronen o como sea que se pronuncia... Gronen. Gronen, muchas gracias acá al traductor. Reveló... En abril de este año reveló por primera vez... Eso es una cosa. ...que la ciudad de Springfield, en la que él se basó para ser la ciudad de los Simpsons, es la Springfield que se encuentra en Oregon. En Oregon. Y esto es relevante porque hay más de una Springfield. Exactamente. Ya que no saben de mucha geografía estadounidense, hay varias ciudades por ese nombre. Gronen, muchas gracias. Gronen, muchas gracias. Exacto. Cuando, incluso en la serie, cuando tratan de decir, ¿y dónde está Springfield? A ver, señalando el mapa, ¿siempre pasa algo? O cuando quieren decir dónde está, siempre pasa algo. Exactamente. Entonces, se creó, como decíamos, se creó en el 1989, empieza lo que es la sitcom de media hora, que en esa época hacer una serie animada de media hora como sitcom era un tanto extraño. Y lo que hizo Matt Gronen es agarrar a los miembros de su familia como su madre, su padre, sus dos hermanas, y esos fueron los nombres que puso para hacer a Homero, Marsh, que eran sus padres, Lisa y Maggie, que eran sus dos hermanas. Y él dijo, me voy a poner yo, pero dijo, no, voy a ser muy obvio para los que me conocen. Entonces se puso Bart, que es un anagrama de Brad, ¿no? Brad es como chico malcriado. Claro. Chico malcriado. Acá el traductor, porque yo lo busqué y... Me parece perfecto. Lo busqué en el... Investigando antes de hablar en radio. En el traductor Google lo busqué. ¿Cómo? ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Exactamente. Y el primer capítulo de Los Simpsons fue un capítulo de... Se llamó Blanca Navidad, o sea, fue un especial navideño ya. Que incluso Los Simpsons tienen como el especial de... Navidad, el de Halloween, la casita del terror. Exactamente, la casita del terror. En el primer capítulo, que es Blanca Navidad, ahí conocen a ayudante de Santa. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Que tiene otro nombre, en realidad, que nunca me lo acuerdo. Es ayudante de Santa y después Huesos. Huesos. Huesos, exactamente. Bueno. Nadie sabe por qué le habrían puesto ese apodo, realmente. Sí. En realidad, supongo que a ayudante de Santa le ponen porque... Yo nunca vi el primer capítulo de Los Simpsons. No, ese era el nombre que supuestamente tenía el galgo cuando corría. Entonces se lo habrá puesto el dueño como nombre de cualquier... ¿Viste los nombres que le ponen a los caballos? Claro. Cualquier nombre. Claro, porque lo encuentran, corre como en una especie de hipódromo para perros. No se dice hipódromo porque eso es para caballos. No se dice hipódromo, no. Galgodromo. Galgodromo. Mira acá. Galgodromo. Quiere que le tiren los galgo acá. Como va seguramente ahí a dejar el sueldo. Bueno, a ver si golpea a bombero porque... Bien, hasta el día de hoy se emitieron más de... Se emitieron más de 500 capítulos, más o menos 508 y tuvo una película que se estrenó en el 2007 que los fanáticos... ¿Usted es fanático, Pablo Oligonati? ¿Qué piensa la película? La película me gustó, es como un capítulo alargado... Serían como tres capítulos de una hora y media. Exactamente. Exactamente, serían como tres capítulos y la trama me parece buena porque es como que se van enfrentando a distintas cosas. No ronda todo alrededor del mismo problema. Claro. Y la solución es, bueno, tan imaginada como los capítulos, tan delirante si se quiere. Exacto. Como correr en una motocicleta hacia arriba por una cúpula de vidrio. No salís un sábado a la noche porque no tenés con quién salir. ¿Y qué haces? Mirá la película. Dos de la mañana y la ve, ¿viste? No tenés nada para ver, te comés una chocolina y una Coca-Cola y después te pegas un tiro en las pelotas, ¿no? ¡El mundo se movió! ¡Qué buen estilo de vida que tiene! Gracias por compartir esto. Sí, y bueno, a veces en varias etapas de mi vida me ha pasado esto. ¡Pues dame un consejo! No, yo no te puedo. Algo que se llama Juan Bautista, Junior, Shabadoo. El peor nombre que he oído. Que conste que a nosotros nos sorprenden estos propios nombres. A ver, tiene personajes como Homero, que no es necesario describirlo, Marsh. Pero tiene personajes particulares dentro de la serie, que son los personajes secundarios que aportan mucho. Entre ellos está Flanders, que yo lo quise destacar porque Flanders es como el vecino que todo lo soporta. Exactamente. Que todo le soporta a Homero, que es un hijo de eso. Le soporta todo. Y siempre él le pone la otra mejilla, como es un católico obsesionado con la religión y que se cumplan las normas. Incluso hay un capítulo en donde él está sentado viendo qué es lo que pasa malo en la televisión y anotándolo para hacer las denuncias en las páginas web de los católicos. De los cristianos, mejor dicho. Tiene una mujer, la cual... ¿Recuerda lo que dijo el instructor? Si llegas a tener problemas, lo que necesitas es... Parece que no llevo puesto nada. Nada de nada. Nada de nada. ¡Ay, estúpido y sensual Flanders! Exactamente. Y así podríamos hacer el programa entero. Sería como un video de YouTube largo, ¿no? Sí. Un video de radio, un audio de radio largo. Yo creo que es algo generacional nuestro, ¿no? Nosotros nos criamos de una manera que a mí, calculo que a ustedes les pasa también, nos pasa entre nosotros, nos pasa en nuestros respectivos grupos de amigos. A cada situación se le agrega una frase de los Simpsons. Exacto. Solo porque soy negro. Exacto. Lo que pasó en Telefe... Hace muchos años, siempre tuvo los derechos de los Simpsons, pero en los últimos 10 años, como que lo ha promocionado... Lo ha volcado de una forma diferente. Lo ha hecho maratónico los sábados y domingos. Exacto. O sea, arranca a las 12 del mediodía, más o menos, 12 y media, depende de qué película haya, y lo deja hasta las 6 de la tarde, 5 de la tarde. Y es excelente. Y es excelente y tiene 13 puntos de rating, para tirar un dato. Había una época que estaba sábados y domingos y metía a las 7 de la tarde, y después estaba a las 9 de la noche cuando no había ninguna telenovela durante el verano. O sea, Simpsons a Rolete. Pero la gente lo sigue viendo y creo que en cierto punto es bastante... Acompaña, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, a ver, esta es una costumbre familiar con mi hermano. Cuando vemos los capítulos repetidos, mis padres se quejan. Ay, pero este capítulo ya lo vimos. Sí, ya lo vimos 200 veces, pero nosotros los volvemos a ver y les hablamos, les decimos los diálogos encima. Los diálogos, exactamente. Luego otro personaje particular es Milhouse. Milhouse es el amigo de Bart, que es como un tanto... tanto amanerado, ¿cómo decirlo? Amanerado, no se sabe, tiene como una sexualidad ambigua, es muy malcriado por la madre, pero es como... ¡Lisa quiere a Nelson! ¡Lisa quiere a Nelson! Exactamente, está enamorado de Lisa, que es la hermana de Bart. ¡Nadie quiere a Milhouse! Exacto, nadie lo quiere a Milhouse, porque justamente es la sombra de Bart. Y al ser la sombra de Bart nunca se destaca en nada. Después está Cletus, este hombre que sería como... Pongámoslo de esta forma, sería como en el sur de... De hecho es el sur de Springfield, que es la parte menos desarrollada. Es una persona que con pocos recursos y con un poco... Quienes una poca educación, no quiero sonar y nadie buenos días, ¿no? Exacto, exacto. Es el hombre del sur que tiene poca inteligencia y que siempre cae por ahí. El capítulo que tenemos el audio ahí, en el que... Oye, Brandon, creo que me he roto el trasero. Exactamente, se ha roto el trasero en el capítulo, en donde la basura sobrepasa la ciudad, empieza a salir por todos lados. Que fue una brillante idea de Homero. Él está en el baño y piensa que se rompe el trasero. Los Simpsons es una franquicia a la vez, es decir, que están las películas, las series, están los juegos. Las figuritas animadas. Llegó a haber hasta una casa de Los Simpsons que fue sorteada y se la ganó una mujer y la vendió... Creo que este año o el año pasado también. Está el Quickie Mark. Existe el Quickie Mark, de verdad, que lo han representado. Hoy hemos puesto la foto en Facebook. Hay una persona que se hizo muy, muy rica por haber registrado la marca DAF de cerveza hace no más de cinco años. Un mexicano creo que fue, ¿no? No recuerdo, pero... Sí, es un mexicano que hizo la cerveza DAF. Y después está la buscola, que sería como la coca. Sí, esa, exactamente. Y ustedes harían el resto. De juegos hay cuatro juegos, que es el Simpsons Hit and Run. El último videojuego que fue el del 2007. Y el famoso, el que yo quería marcar, el arcade, en donde el que eran los cuatro, tenías los cuatro joysticks. O joysticks o... Sí, joysticks. El controlador con los cuatro botoncitos. El controlador. El controlador. Podías elegir entre Homero, Marsh, Bart y Lisa. Y tenían que ir a rescatar a Maggie, que la secuestraba el señor Burns y Smither. No importa, porque la historia... Lo importante era que te podía jugar de a cuatro y me iba a poner a llorar. Yo siempre me elegía a Bart. No, me iba a poner a llorar. Te tiro, te tiro, se los, se los, este, te tiro también algunos otros datos. A ver, tirame, tirame, tirame los datos. Amarilla. Amarilla. Bueno, ¿y qué disculpas? El creador de los Simpsons, no sé si se llegó a cazar todavía, pero bueno, estaba saliendo con una, con una artista plástica argentina, Agustina Picasso es el nombre de ella. Bueno, se quiere comer las carnes buenas, ¿no? Y puede ser, este, no lo sé, están saliendo hace varios años. Y los hijos del creador de Matt se llaman Omer, que se hace llamar Will, porque claramente, este, creo que no, 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 no está muy de acuerdo con llamarse Omer, lo deben gastar mucho, ¿no? Y el otro hijo se llama Abe, como, Abe Simpson. Como el abuelo. Exactamente. El abuelo que, en el DNI del abuelo dice, abuelo Simpson. O sea, en toda su vida dijo abuelo Simpson, lo cual es gracioso. La repercusión de los Simpsons incluso llegó hasta que el presidente Bush, Bush padre, los mencionó, en donde dijo, no necesitamos tanta, necesitamos menos familias Simpson y más familias parecidas a los Walton. Y los Simpsons, tres días después le responden con un capítulo en donde... Excelente capítulo que todos nos recordamos. Sí, le da mucho, mucho a los, a los, a los presidentes norteamericanos. Los Simpsons es... Bien, le da mucho a Bill Clinton, le dicen, constantemente. Sí, Bill aparece varias veces. Bill aparece varias veces. Que son bastante crueles con Bill, creo que son bastante más crueles con Bill que con, con los otros personajes. Una de las curiosidades de los Simpsons que han agregado al diccionario Oxford English, la palabra O, que es el famoso O de Homero. Exacto. Ah, mirá vos, qué interesante. Sí, sí. Va a estar en la nueva edición entonces. Va a estar en la nueva edición. No. Cómo agregan palabras, ¿eh? Cómo agregan, y bueno, qué querés, están al dope. Cómo se nota que andan ocupados. Dos cosas y terminamos. Homero tiene un hermano, un hermano gemelo que aparece muy pocas veces, que es un hermano que tiene una empresa de, de autos que él se la quiebra a los dos días que lo conoce. Que es muy poco conocido, aparece en dos capítulos y luego no vuelve a aparecer. Y nunca nadie más lo menciona. Y luego hay un capítulo que acá no se estrenó en donde Car, el negro que sabe jugar basquetbol, menciona a Perón como un dictador que hace desaparecer gente. Exactamente. Que se refiere a la dictadura del 76 al 83, el proceso de reorganización nacional, como ellos lo hicieron llamar. Y acá fue, en toda América Latina fue censurado el capítulo. Exacto, ese capítulo en realidad es un capítulo también donde Lisa hace de Eva Perón en un musical de la escuela. No, no, ese es otro. Ah, ese es otro. No, ese es otro, porque el capítulo nunca salió acá, el de, el que Car menciona eso. O sea, el de Lisa es otro. El de Lisa que hace de Eva Perón está inspirado en el musical de... Alan Parker. Alan Parker. Evita. Sí, exactamente, que lo hizo Alan Parker. Eso es básicamente el especial, no sé si alguno quiere decir alguna frase. Yo tenía una de las frases anotadas acá, de los Simpsons que me gustaron. Operadora, deme el número para el 911 cuando Bart llama y después esta que es tremenda. Bart, con 10 mil dólares seremos millonarios, podemos comprar todo tipo de cosas útiles como amor. Hay muchas, hay muchas frases de los Simpsons. Y con esto nos vamos a los dos temas, los podemos poner de corrido, si te estoy tirando, ¿no? Vamos a escuchar Yo No Fui, que es la canción de Bart Simpson cuando se hace famoso en el programa de Crusty y cuando Bart Simpson se hace de nuevo famoso con esta especie de banda NSYNC que es Drop That Bomb. Exactamente. Nos vamos a escuchar. 22 y 52 minutos. ¿Por qué está siempre ese 5N acá, Edgardo? No sé, siempre está puesto ese 5N acá, Garpa. Garpa, ¿qué no vas? Ah, tenés razón porque vos haces el programa desde ahí. El programa de Edgardo, ¿te querés que tengamos promoción? Contragolpe de 3 de la tarde a 6, lo pueden escuchar Edgardo, que está más solo que Kung Fu en el Día del Amigo en el programa. Nadie le hace la segunda. Gran promoción. Gran promoción. No, muy buen programa. Me gusta mucho la parte que... Tenemos que tener cuidado. ¿Qué hijo de puta que se me va a estar escuchando 10 minutos? La parte final en donde hacen esos títulos todos editados. Está muy buena esa parte. El resumen, es muy bueno eso. Es muy bueno, muy bueno. Muy bien editado. Escucharon el programa Contragolpe, que es de todo un poco política, cine... ¿Cómo se llama el colonista de cine y muy... ¿Un genio? Elvis. Elvis, eh... Elvis Presley, ¿no? ¿No lo revivieron? No. ¿Alguna frase ustedes tienen de los Simpsons que me quedé...? A ver, Lisa. Bart, no quiero alarmarte, pero tal vez el coco, el coco esté en la casa. Exactamente. El capítulo en donde Homero se queda solo que Marshall se hace adicta a los jueguitos. Sí, es el mismo de la cumbancha, además. Excelente capítulo. El mismo capítulo de la cumb... Eh... Smithers, iremonos a la planta nuclear. Subámonos. Bueno, eh... Esta semana hay... Esta semana hay 13... Hace 11 o 3 estrenos. Eh... ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¿Qué lo parió? ¿Cómo estamos? ¿Qué lo parió, viejo? Están todos al pedo y hacen películas. Acá, hoy... Siete. Siete estrenos. Perdón. Me voy. Chau. Retírese, mi amigo. Chau. Dejo al hombre los estrenos. La puerta está por allá. Retírese. ¡No sé un carajo! Retírese. Bueno, ¿cuáles son los estrenos de hoy? El primer estreno tenemos a Step Up Revolution. Ah, bueno. ¿3D? ¿3D? El... ¿Cuá? ¿Cuá? ¿Cuál es la versión? O sea, ya es la... Cuando quieras. Step Up Revolution es la cuarta, ¿no? Estoy vagá. Exactamente. El título original que viene ubicado. ¿Estás? Step Up 4 es el título original y se trata de la hija de alguien con plata que se enamora de alguien sin plata y el papá de la que tiene plata quiere comprar la casa del que no tiene plata para hacer un hotel. ¿Pero que es María del Mar? Y van a luchar... María la del barrio, ¿no? Y van a luchar con el baile porque no compren ese terreno. Claro, no saben que hay abogado. Lo hacen con el baile. No, está bien. ¿Listo? La segunda es Siete Psicópatas. Ah, ah, ah. Esta es la que me interesa. Una película que tiene a actores como Colin Farrell y Christopher Walken. Guillermo Franchella también está. Es un ex... ¿Vos decís? Sí, sí. Es un escritor que... Un escritor. Bien. Un escritor. Un escritor. Exacto, ¿eh? El mundo se volvió gay. El tercer estreno que tenemos es Juegos de Muerte, otra película para Liro. De los... Margarita con los ojos. Del juego del miedo, ¿no? De... Exactamente. Muy bien. Y la trama dice que Arkin, un personaje principal, logra escapar de las garras de El Coleccionador. No El Coleccionista. El Coleccionador, no te sé, durante una fiesta en la que la hermosa Elena queda en manos del Coleccionista. Ahí lo cambiaron. Sí, pero ¿por qué no se la curte list? ¿Cómo? No sé. Vamos al siguiente. El siguiente estreno es Las Ventajas de Ser Invisible. Esa es la que yo quiero ver. The Perks of Being a Wolf Power. ¿Usted leyó la novela escrita por el director? No, no la leí. Diga que sí y remenera. Sí, sí. Esto es como se llama. Una campeona. Pasamos al siguiente estreno. Pasamos al siguiente. Pará, pará, pará. Es la nueva película de Emma Watson, Germani en Harry Potter. Es un buen dato. Está con el pelo cortito, ¿no? Exacto. Está con el pelo cortito. No me gusta con el pelo cortito. Con el pelo cortito y hermosa como siempre. Unos verdaderos conchudos. Unos verdaderos... Bueno, a ver, Edu Feynman, te calmás. Y vos te podés calmar también. Está sacado. Entonces teníamos como próximo estreno Las Chicas de la Banda. Es como un popstar en cine, ¿no? Escucha el origen de esta película. A ver. Bélgica. Bien. Le puedo tirar un tema, cine belga, desarrolle. ¿Qué tiene para decirme? Una cabra que está en la montaña y camina durante dos horas y filman a la cabra. Le filman el culo a la cabra, básicamente. ¿Está bien? Está perfecto. Bien. Esos son los estrenos del... Todavía no, porque queda uno, que es Siete Días en la Habana. Sí. Y es una cooperación francesa-española. No tiene director Benicio del Toro. Y Pablo... No tiene director. No, no, no tiene actores conocidos. Iba a decir, gracias igual por tirarme la piedrita en el pie. Y tenemos el director Benicio del Toro y con Pablo Trapero. Pablo Trapero. Bien. También está Dulce de Leche que se estrena esta semana, la película argentina de... No me acuerdo el nombre, que es el Alperín, el director. Una muy buena película. Aileen Salas. Aileen Salas. Ah, Aileen Salas. Es la actriz. Y Mariano Galperín es el director. Mariano Galperín. Exactamente. Una muy buena película, vayan a verla. Tiene muy pocas copias, pero siempre interesante para ver sin argentino. Lo recomendamos. Yo voy a ir a ver esa Dulce de Leche. Aparte porque me gusta Dulce de Leche. Comentario básico del día. ¿Cuál voy a ir a ver, Lidolai? Sí, ya lo sé. Basta. The Perks of Vino, Wildflower, pero no sé cómo... Ah, muy bien. Mire, yo no lo dije en inglés. Exacto. Y sin embargo, ya lo sabía. Las ventajas de ser invisible. Porque acá el único que sabe hablar en inglés es Libo, por eso. No, no, pero me sorprendió que al no haberlo dicho lo supiera. Igual gracias por otra piedra. Y a mí me interesaría ver también Dulce de Leche. ¿Dulce de Leche la vamos a ver juntitos? ¿Llevamos de la mano? Vamos de la manito y nos comemos unos pochoclitos. ¿Y son los verdaderos conchudos? Exactamente. ¿Me puedo comprar un cucurucho? Chicos, les puedo decir algo. Nos olvidamos de una gran frase de los Simpsons. ¿Cuál? Plan dental. Liza necesita frenos. Yo dije, Liza necesita dientes hoy. Bien ahí. Bien ahí. También podríamos decirle a muchas personas, no viven de ensalada. No viven de ensalada. Es que es muy pegadiza. Bueno, mientras acá nos ponemos LCD en la pupila y continuamos haciendo el programa porque parece que estamos así. No se olviden que ya solo quedan seis entradas para lo que es el festival. Festival sin subtítulos. Va a haber cortos, que no lo dijimos, como Truco. La grúa and the Shiref. Muy buena. La carta 282, un cuento de olina muy interesante en los cortometrajes. Y es en Fitzroy 2056 que nos elegimos Teatro Picorino y la entrada está a 50 pesos. Sábado 8 de diciembre, 21 horas. El 8 de... Exactamente. El 8 de... Pueden ir a... Pueden pedir las entradas. Las entradas. Si usted dice, me mando, me mando y voy, capaz consigo entrar. Y si no, nos contacta por el Facebook que nosotros se la acercamos de cualquier forma. Vamos hasta la casa y le damos un abrazo y un besito, capaz si está bueno, ¿no? Un comentario acá entre nosotros. No creo que el que vaya a la puerta consiga entradas a este ritmo. Porque se están agolpando la gente. Se están agolpando, nos están mandando muchos mensajes. Ese es el problema. Sí, ahí está entrando alguien, parece... Está entrando alguien para comprar la entrada, no. No, ahora no, pero acá no. Ahora no. Aguantá que terminamos el programa y ya te ven. Y siendo las 23, siendo las 23, nos estamos yendo... ¿Por qué siempre hace 21 grados? No sé. ¿Por qué los programas de AM siempre pueden decir y ahora se... Y cambian siempre la temperatura, ¿no? Inventan. Y sí, inventan. No vives de salada. Son golpistas. Voltean con el clima. 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 Después de estar tan enfermo.